Buenos días y felicidades, felicidades del maravilloso año que este 2021 nos coja más fuertes, con mayor ímpetu y trabajando y haciendo cosas bonitas más que el 2020 que todas estas. Yo sé que para la gente fue terrible, para mucha gente fue terrible, sufrió pérdidas, como decía John Dom, nunca digas por quién doblan las campanas, nunca preguntas por quién doblan las campanas, las campanas están doblando por ti, cada muerte de un ser humano de esta isla me pertenece. Lo decía otras palabras más bellas, ahora no lo recuerdo tanto, así que cada muerte es importante y dolorosa. Yo en persona no he sufrido tan de cerca aquello, pero ha sido un año triste, pero por otro lado ya se quería ir. Alguno habrá sorprendido trabajando, dándole más fuerte en este caso a la literatura, a la poesía, al relato, así que este año nos coja más fuerte. Muchas gracias por el cariño de siempre, gracias a... Ah, de sur a sur, gracias a Domingos de Leturas, en especial, gracias a François, gracias a Alonso, qué maravillosos seres humanos que son, no saben cuánto les quiero y cuánto les agradezco, y cuánto de injusto siento que me hayan puesto en un momento en su corazón, en su cabeza, en su recuerdo, no lo merezco, pero lo agradezco, son geniales. Bien, este, entramos al Domingo de Lectura, un poema de Juan Gelman. Antes de eso, qué bonito que hayan elegido a Juan Gelman, qué maravilla. Este, recuerdo que el año pasado que murió este mago de la pelota, este mago del balón, no va a ser juicios de ninguna naturaleza ahorita, pero sí recuerdo que lo primero que pensé, cuando vi toda la parafernalia de la despedida al futbolista, pensé cuán justo sería que una millonésima de esas lágrimas que se le dedicaron a él, se le hubieran dedicado a alguien como Juan Gelman. Bien, la economía es una ciencia. En el decenio que siguió la crisis, se notó la declinación del coeficiente de ternura en todos los países considerados, o sea, tu país, mi país, los países que crecían entre tu alma y mi alma, de repente duraban un instante y antes de irse o desaparecer, dejaban caer sábanas hienas de nuestros sexos, que salían volando alrededor como perdices. Entonces, quiere decir que cada vez que hicimos el amor, dejábamos nuestros sexos allí, y ellos seguían vivitos y coleando como perdices suavísimas. ¡Qué raro! Mira que lavábamos las sábanas con subordinación y valor, para que los jugos de la noche pasada no inauguraran el pasado, y ningún pasado pusiera una oficina entre nosotros para ordenarnos el hoy. Sí, porque el alma amorosa es desordenada y perfecta, tiene mucha limpieza y lindura. Se necesita todo un dios para encerrarla, como le pasó a don Francisco, que así pudo cruzar el agua fría de la muerte. Es bien raro eso de nuestros sexos volando, pero recuerdo ahora que cada vez que yo entraba en tu sexo, y me bañaba en tus espumas purísimas con impaciencia y dulzura y valor, me parecía oír un pajarerío en el bosque de vos, como amor encendiendo otro amor. O más, es cierto que cada vez nuestros sexos resucitaban, y se ponían a dar vueltas entre ellos, como maripositas encandiladas por el fuego, y se querían morir de nuevo, buscando incesantemente la libertad. Y había un país entre la vida y la muerte, donde todo era consolación y hermosura, y no poseíamos nuestro corazón, y nuestros sexos se perdían como almas en la noche, y nunca más los volvíamos a ver para entender los estudios, los índices de la tasa de inversión bruta, los índices de la producción marginal de las inversiones, los índices de crecimiento del producto amoroso. Otros índices que es aburrido hablar aquí, y no entiendo nada. La economía es bien curiosa, al pequeño ahorrista del alma lo engañan en Wall Street, los sueldos de la ternura son bajos, subsiste la injusticia en el mercado mundial del amor, el aprendiz está rodeado de nubes que parecen elefantes, eso no le da dicha ni desdicha en medio de las razones, las redenciones, las resurrecciones. Se lleva el alma a la nariz para sentir tus perjúmenes, estoy viendo volar los pajaritos que te salían del sexo, mejor dicho, del más allá todavía, de todo lo que valías o brillabas o eras y dabas como jugos de la noche. Muchas gracias.